Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con la compañía japonesa Honda, porque Honda va a dejar la Fórmula 1 después de la próxima temporada 2021 y con esto Red Bull y Scuderia Alpha Tauri van a quedar en problemas y bueno, y es un nuevo sobresalto para la Fórmula 1 que va a tener que buscarse otro motorista y por tanto la Scuderia Red Bull queda en problemas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, Honda y los dos conjuntos a los que motoriza que son Scuderia Alpha Tauri y Red Bull, informaron de manera conjunta que la relación que los unía a estos dos conjuntos va a terminar después de la temporada 2021 una vez que el motorista nipón tomó la decisión de abandonar la máxima categoría, la cual regresó en el año 2015 bueno, tanto Honda y Red Bull unieron sus fuerzas en el año 2019, un año antes lo habían hecho con el conjunto Toro Rosso hoy en día Scuderia Alpha Tauri, siendo este el único conjunto que quiso montar esta mencionada unidad de potencia después de que el conjunto McLaren decidiera unilateralmente romper relaciones con la compañía japonesa después de tres años nefastos entre los años 2015 y 2017 junto a la formación de la bebida energética, Honda logró volver a los podios incluso a ganar carreras pero esto no parece haber sido suficiente como para apostar por una continuidad marchándose de nuevo de la Fórmula 1 sin lograr el objetivo de ser campeones mundiales recordemos que la última vez que Honda se marchó de la Fórmula 1 fue antes de 2015 fue por problemas económicos en la temporada 2008 y bueno, desde Japón aluden a un nuevo objetivo de la compañía de esta misma compañía inmersa en las huellas cero carbono para el año 1050 lo que provoca que todos los departamentos de investigación de la compañía Honda tengan que centrarse en este mismo propósito bueno, y además Red Bull asegura entender la postura del fabricante automotriz japonés al tiempo que afirman que se van a centrar tanto en la temporada que resta como en la siguiente para obtener juntos los mejores resultados posibles de igual forma, ahora se van a preocupar de un tiempo para meditar y evaluar la mejor situación para el año 1022 en adelante y con esto me despido, adiós, camifuera, chao